Y bueno, en realidad llevamos hablando de escándalos desde que hemos abierto el programa, que digo yo. Llevamos hablando de escándalos, yo no sé cuánto tiempo hace en este programa y además que esto no tiene pinta de cambiar. Pues vamos con más escándalos porque ese melón lo ha abierto Matías Jové, que hoy está con nosotros y hacía alusión al gobernador del Banco de España. Ya saben ustedes que, en fin, está ahí la cosa al caer. El mundo financiero dice que ve escandaloso el posible nombramiento de Escrivá en el Banco de España. Fuentes bien informadas trasladan que el ministro ha echado el resto en las últimas semanas para hacerse con el cargo, dado que hace tiempo que lo ambiciona. Como ya contó en su momento el debate, concretamente en enero, su nombre no se encontraba entre los mejor posicionados. Pero fíjense ustedes que este jueves, ayer, Vox Populi y El País desvelaban que había salido a relucir en la mesa negociadora, en la que Félix Bolaños y Cuca Camarra tratan de pactar los nombramientos. Les doy más detalles, pero vamos a pasar el análisis. Primero, ¿quién habría el melón? Pues me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos encima de la mesa porque al final un país como España, la banca es fundamental porque es como el músculo industrial, son los grandes financiadores de los partidos políticos, son los grandes financiadores y accionistas de los medios de comunicación y poner una persona leal, y leal significa alguien que sale de tu consejo de ministros, como gobernador del Banco de España es pasar a controlar no solo el Banco de España, sino todo lo que controlan desde ahí. Entonces me parece un movimiento que nadie se hubiera atrevido a dar, pero Pedro Sánchez ya vemos que es capaz de todo y esto a mí me parece creíble que lo vaya a pelear y me parece creíble incluso que el Partido Popular acabe cediendo. No se lo preguntes a Juan de Dios de Avila porque te lo va a clavar. Bueno, el Partido Popular es el que lo clava. Yo solamente cuento los hechos. ¿Ha habido pacto del Consejo General del Poder Judicial? Sí o no. Es un hecho. No es que sea una opinión, es un hecho. Y bueno, con respecto a esto, y esta sí es mi opinión, no es el hecho de que el Partido Popular haya pactado temas críticos para la separación de poderes, que desgraciadamente es un hecho y lo ha hecho, pero esto sí es una opinión, es que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado desde las instituciones, entonces está cogiendo todas, todas, todas las instituciones. Y evidentemente el Banco de España es una institución fundamental para el control del sector financiero en España. Los jueces ya lo tenemos apañado y ahora queda la prensa, que en fin, no, queda un corte de pelo porque durante el mes de julio este individuo, el marido de Begoña Gómez y del hermano, que como se cambia de nombre, pues no le puedo hacer la gracia, vaya por Dios. Vamos con otro... Y de domicilio fiscal, se cambia de domicilio fiscal también. Hay de domicilio fiscal, bueno, este, primero se empadronó en un hotel, que luego alguien me dijo, ay qué mal pensada eres, eso lo hace mucha gente, digo, ah sí, la primera vez en mi vida que me encuentro a alguien que se empadrona en un hotel, oye, a mí me llamó poderosamente la atención, pero este tío de verdad, broma, es una ironía, pero es mi héroe, hace lo que le da la gana, cobran España, no va a trabajar, pero le pagan tributa en otro país porque dice que a su hermano se le va la pinza, que cobra mucho, espérate, después tiene algo en San Petersburgo, casi dos millones en acciones del BBVA, mi héroe. Los socialistas antes de llegar al poder, es gente que no consigue destacar en cuanto a patrimonio, porque no, pero oye, en cuanto llegan al poder, tiene un incremento patrimonial que llama poderosamente la atención, que forma parte de esa fundada sospecha social de que ese enriquecimiento no viene a ser.